Los vicios tengo en la vida, no son dinero ni pa' más Los gozos hay en el mundo, que me hacen perder la calma Los locos de un buen caballo, y los zancas de una lapa A los homos de un buen caballo, pa' caver a mi ranchera Y aunque me siento buen callero, me pierden unas carreras A un guaco nunca le falle, yo nada más, lo que quiera Cuando me muera quisiera, que conmigo me lo currara El gusto de una cultura, y que lo usara una dama Y así ya después de muerto, si el cielo y el mar reclaman Y al salar en rueditos dicen Los locos de un buen caballo, y los zancas de una lapa Cuando me muera quisiera, que conmigo me lo currara Que conmigo me lo currara, y que lo usara una dama Y así ya después de muerto, si el cielo y el mar reclaman Estar entre mis dos vicios, y por lo que un buen caballo Y la zancas de una lapa